¡Aguá! ¡Este! ¡Yes, man! ¡Mama no me entiendo al concha así! ¡Yo, Jimbo Man! ¡Eso que suena ser original Jimbo Man junto a Manama Style! ¡Oigan! ¡Uh! ¡Uh! ¡Los de azul van a partir! ¡Uh! ¡Uh! ¡Mejor no intentes huir! ¡Uh! ¡Mejor no intentes huir! ¡No importa en qué parte estés! ¡Siempre hay un madafaka que se te juegue! ¡Por eso! ¡Uh! ¡Uh! ¡Los de azul van a partir! ¡Uh! ¡Uh! ¡Mejor no intentes huir! ¡No importa en qué parte estés! ¡Siempre hay un madafaka que se te juegue! Ya viene el bárbaro a Babilón para darte sin para darte con para darte fuerte con su porra para para llevarte a prisiona Ya viene Babilonia con sus armas vienen con su ley y te atacan por la espalda ¡Ay, my friend! Esto es una emergencia paren, paren el mundo pa' parar su violencia le digo ya estamos cansados del abuso policial cuando llega el sapo todo el mundo pa' pillar al polis maniago muerda esos asesinos que se vayan a la muerda te quieren doblar con la rodilla a la tierra pongan su capucha pa' la guerra huelden! ¡Sata falla! ¡Sata falla! ¡Sata falla! ¡Gunshot! yo no sé nada, no lo he visto, no me consta son una mafia, trabajan como gangsta todo lo justifica la pasta huelden! hu! hu! la os da fulmada por ti hu! 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 mejor no intentes huir no importa en que parte estés siempre hay un madafaka que se prejuede por eso hu! hu! la os da fulmada por ti hu! hu! mejor no intentes huir no importa en que parte estés siempre hay un madafaka que se prejuede llego al vigo basta vay a acabar fucking bastard y una vez más ya llega el pingui ya el Jimbo lo aplasta escuchen lo que dice el rasta tanto abuso de poder ya apesta Jimbo se leen se de que vale creer en él si es mi palabra contra la suya y son amigos del juez una placa no es el rey háganme caso esa corona no existe protégeme oh lord porque vienen a por mi los carros de babilón bajan por la calle sin llamar la atención buscando el pestón para llenar el furgón ya no les importa proteger a la gente que ellos son los perros fieles del señor presidente dicen que son la justicia pero ellos mienten y el que no quede paso al frente me tellen hu! hu! la os da fulmada por ti hu! hu! mejor no intentes huir no importa en que parte estés siempre hay un madafaka que se prejuede por eso hu! hu! la os da fulmada por ti hu! hu! mejor no intentes huir hu! hu! no importa en que parte estés siempre hay un madafaka que se prejuede eh! hu! 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 ¡No!